¡Cuántas veces por tu cariño te entregué mi amor rendido! Para ti, Mary Franco Rafael, ¡nos vamos a Julcán! En la costa, sierra y selva, son grandes triunfadores de nuestra música, la orquesta folclórica del Perú Acoya. Y con el cariño de siempre saludamos a Nilo Ladera y esposa, Ida Mangiari. ¡Si a ti, Héctor Maugrate, viene a Mangiari! ¡Vamos, Edgar Guamán, mi esposa! ¡Toris Rojas! ¡Ahora es cuando Víctor Jesús, mi esposa! ¡Hermila Sancho, en la calla! ¡Y a gozar con alegría! ¡Ingenero Orlando Covis y esposa, Erlinda Andrés, con Chairo, ¡hasta la muerte! ¡Y dónde está Videncia Vilches López y toda una vida por Huacha, bailando! ¡Ahora es cuando Videncia Vilches! 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 ¡Ahora es cuando Videncia Vilches!